La Intendencia de Montevideo le solicitó a ADEOM una guardia gremial para asegurar el funcionamiento de los semáforos. Ante la negativa, la comuna contrató a una empresa privada que arregla aproximadamente tres aparatos por día. Simplemente en aquellas situaciones que requieren emergencias, recurrimos a la Policía de Tránsito y bueno, nos está solucionando algunos problemas puntuales. En el caso de que necesitemos algún semáforo que hay que restablecer y que demore algunas horas, nos ayudan en ese punto o cuando hay que hacer un desvío por alguna marcha importante. Sobre el reclamo por mejores vestuarios para los inspectores de tránsito, URSE coincidió en que los que hay quedaron chicos ante el ingreso de nuevos funcionarios. Acerca del régimen de trabajo en los fines de semana y feriados para los nuevos inspectores, el director de movilidad explicó que esto responde a una nueva política de la comuna. Aquellos servicios que la comunidad necesita que se cumplan de lunes a lunes y no de lunes a viernes. En todos esos servicios, los nuevos concursos que han salido desde la administración son para trabajar sábados y domingos inclusive. El paro en la división tránsito provocó que las agendas de empadronamiento y trámites para la libreta de conducir estén en suspenso hasta nuevo aviso. Gracias por ver el video.